Anobio para Jesús que arranca por derecha, traslada a Trindade, sirve el centro, el centro es bueno, saca Lima. En el rebote igualmente surge Zeperini, Pablo controlo mal. Termina perdiendo la pelota, llega el churroso. ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol, Gargano! ¡Qué vuelta del Mota al equipo tras COVID! La agarró flotando al borde del área y con un zurdazo Letal la puso abajo contra el palo derecho de Lerda. En el primer minuto de fútbol, Gargano abre la cuenta cuánto te extrañaba Peñarol, Mota. Peñarol 1, Maldonado 0, golazo de Walter Alejandro Gargano. Y había arrancado picante Peñarol con postura ofensiva, presionándolo a Deportivo Maldonado, tratando de generar ya en el arranque situaciones de peligro. Ahora en Peñarol deben estar diciendo, te extrañamos, te hiciste esperar. Ahora, si para que llegues así, te tenemos que esperar y un ratito te esperamos. Primera pelota que toca después de unos cuantos partidos. Sablazo desde afuera del área, no con tanta potencia, incluso dio algún saltito, pero se metió contra el palo. Golazo de Gargano, golazo de Peñarol en el amanecer del partido. Y Peñarol salió a matar y comenzó a matar con el gol de Gargano. La pelota jugaba por derecha, no podía sacarla a Maldonado. Deriva hacia el medio, venía desde atrás, de frente al arco. Le puso el empeine de la zurda, la pelota se incrustó abajo al palo derecho de Lerda, que se tiró y no llegó. Golazo de Colón. Bueno, Sianz, peligroso tiro libre para Peñarol por una mano mal sancionada del árbitro José Burgos. 42 y medio. Atención que aparecen varios hombres en la conversación. Piquerés para un posible zurdazo. Hay otros dos hombres esperando por un posible derechazo. Lerda acomodó la barrera contra su mano izquierda con cuatro hombres en el muro humano. Un humano que se planta al borde del área grande. Atención, Piquerés para el zurdazo. El canario Álvarez Martínez para el derechazo y también Cepelini en la conversación. 43 ahora y va a llegar Álvarez Martínez. Golazo. Gol. Gol. Golazo del canario Agustín Álvarez. Agustín Álvarez Martínez. Es que en un balón que estaba bastante lejos del arco, le iba a pegar como le pegó. Una potencia bárbara. Una precisión notable. Una rosca exacta. Y la bocha se mete en el ángulo. Golazo del terrible goleador que tiene Peñarol. Y la verdad, la pelota la puso, la miró, la midió. Miró el arco, miró la barrera. Dijo, la voy a poner ahí. Y la puso donde quiso. Golazo de Álvarez Martínez. Golazo. Golazo de Cololeo. Bueno, Trindade se acomoda para servir el centro. Que esperan en el área Paco Rodríguez, Cajelmacher, Álvarez Martínez y también Canovio. Olivera queda como para un posible rebote al igual que Cepelini. De arriba busca Peñarol el segundo, el tercero, perdón, el 26 del complemento. Quiere liquidar el trámite, el Carbonero vendrá al centro de Trindade. Jesús con el centro, primer palo, gol en contra. Gol. Gol. Peñarol de Peñarol, Varela en contra. El centro de Trindade llegó al primer palo. Quiso conectar Olivera, pero sin querer. En su afán de sacarla, la termina metiendo en su propio arco Joaquín Varela. Y Peñarol encuentra la tranquilidad definitiva. Peñarol 3. Deportivo Maldonado, 0 en contra. Joaquín Varela, 27 segundo tiempo. Y ahora sigue partido liquidado. Buen centro de Trindade como habitualmente lo hace en Peñarol. Como bien decía Lali, un par de futbolistas, entre ellos Olivera, quisieron ir a conectarlo sobre el primer palo. Pero es Varela el que rechaza, pero rechaza para adentro. Rechaza para su arco, rechaza en contra. Y le hace un golazo a su arquero Lerda. El gran mérito de Trindade es tirar una pelota dificilísima para cualquiera. Para el zaguero, linda para el delantero. El zaguero de Maldonado quiere restar la meta dentro de su arco. Festejó tanto Olivera, pensé que lo había hecho él. Golazo de Cololó. Que el curso de goleadas lo reprobó 3 o 4 veces y ya no los dio más. Por lo tanto, esto que es goleada de Peñarol con 9 minutos por jugar, dejará de ser un relato para convertirse en una tertulia. A menos que por supuesto suceda algo como ahora, que Trindade va a mandar la pelota al área. Jesús con el centro y el borde del área la consigue Alvarez Martínez. Logra girar. Tiró. Golazo. Gol. Gol. Golazo del club atlético Peñarol. Gol. El canario volvió a ser el canario. O sea, todo lo que toca lo transforma en oro. La bajó al borde del área. Media vuelta y volea extraordinaria. Que se metió en el ángulo superior del hecho de Lerda. 4 Peñarol. 0 Deportivo Maldonado. Segundo de Agustín Álvarez Martínez en 37 de la segunda mitad. Qué pedazo de gol que hizo Álvarez Martínez. Hoy habíamos hablado cuál era mejor, el de Gargano o el de Canario de tiro libre. Bueno, este es mejor que los otros dos. Agarra una pelota que quedó bollando. Estaba de espaldas al arco. Controla. La deja picar. Y después la pone en el ángulo. Un verdadero golazo terrible Álvarez Martínez, que volvió a ser Álvarez Martínez. La pelota quedó picando luego de la pelota quieta. La controló, la levantó. Giró, no miró. No miró. La puso arriba donde duermen las arañas. Golazo. El mejor de todos, pero no el mejor de este partido. Para mí, el mejor de la fecha. Por ahí, el mejor del mes. Y pelea el de campeonato. Golazo de Cololo.